Sean bienvenidos a Amigos Viajeros, donde la aventura y el riesgo está con nosotros. Recuerda que aquí vas a tener historias, cultura, conocer nuevos lugares y adicional para que tú también los conozcas y vayas y viajes tú también. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, hola amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos por las playas de Cartagena. Increíble. Miren, las playas de Cartagena el día de hoy sí están un poco vacías. Nos ha ido bien. Adivinen qué playa es. Déjenlo en los comentarios. Cartagena un lugar increíble, maravilloso para venir y disfrutarlo. Y hoy estamos aquí disfrutando de las playas de Cartagena. Su tarea es colocar en los comentarios qué playa es de Cartagena. Hemos venido aquí con algunos amigos viajeros y queremos mostrarles el lugar. Recuerden suscribirse, activar campanita, dar like, compartirlo con sus amigos. Trayéndole videos increíbles del mar. Miren este hermoso mar. Maravilloso las playas de Cartagena. Un lugar, en verdad, que quedan muy invitados a que ustedes también vengan y lo disfruten. Ya sean solos, como ustedes quieran. Aquí colocamos la inicial de nuestro canal. Amigos viajeros. Sí, señores. Esto es un avioncito, pero no se alcanza a ver bien. Digamos que es un avioncito. Algo increíble. Un lugar espléndido, maravilloso. Que hay que venir y disfrutarlo.